Gracias por continuar en sintonía de la primera edición de Avia Yala Noticias. Información en directo, resultados de los operativos antinarcóticos. Habla el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. Escuchamos. En su interior tenían 29 kilogramos con 940 gramos de cocaína, lo cual significaría en este primer caso una afectación al narcotráfico de más de 150 mil dólares americanos. El segundo operativo denominado Vizcacha sucedió el 9 de agosto de la presente gestión en la carretera Internacional Bolivia-Perú, en la localidad de Zaguadero, donde un vehículo, tractocamión, con un cilindro cisterna, estaba transportando sustancias controladas y fue encontrado sin conductor con las puertas de la cabina abierta. En el interior del vehículo se hallaron 16 bolsas de yute que contenían en su interior clorhidrato de cocaína y pasta base. En el interior de las 16 bolsas de yute se encontró 237 paquetes de clorhidrato de cocaína y 100 paquetes de pasta base. En total, entre ambos paquetes, estamos hablando de 357 kilogramos con 640 gramos de cocaína, además del camión que estaría evaluado en más o menos 65 mil dólares. En este caso, hemos afectado al narcotráfico con más de 1 millón 600 mil dólares americanos. En este operativo participaron efectivos policiales oficiales del Centro Binacional de Atención de Frontera en Perú, que estamos hablando del CEBAF, y técnicos de la Aduana Nacional de Bolivia. En este caso, en específico, no se encuentran personas aprendidas debido a que las personas pudieron recoger este vehículo. Al percatarse la presencia de efectivos policiales, tanto del Perú en la lucha contra el narcotráfico, éstas habrían dado a la fuga. Finalmente, el tercer operativo binacional sucedió el 9 de agosto en la carretera internacional Bolivia-Perú, donde se ha requisado un vehículo tipo tractocamión de placa peruana, dos cajas de cartón que en su interior tenían paquetes del tipo ladrillo con cocaína en su interior. Se han incautado 55 paquetes con un peso total de 58 kilogramos con 480 gramos de cocaína y también el tractocamión en el que se transportaban estas personas. En total, en el tercer caso, se ha afectado con 275 mil dólares americanos y también se aprendieron a dos ciudadanos de nacionalidad peruana. Haciendo un pequeño resumen de los tres casos, estamos hablando que en el operativo fronteras se han aprendido dos personas y en el operativo binacional dos personas, las cuatro de nacionalidad peruana. En el operativo fronteras se ha logrado secuestrar más de 29 kilogramos de cocaína, en el operativo vizcacha más de 357 kilogramos y en el operativo binacional más de 58 kilogramos, logrando una incautación de más de 446 kilogramos de cocaína. Entre ellos también se ha logrado incautar un vehículo, un tractocamión y un cisterna también de objetos menores como celulares, entre otros, que nos van a permitir profundizar esta investigación. Hemos afectado con estos tres casos con más de 2 millones de dólares al narcotráfico de droga que era proveniente del país vecino del Perú. Lo mismo que ha sucedido el día de ayer en el departamento del Beni. El día de ayer, como ya lo manifestamos, al comienzo afectamos al narcotráfico en más de 2 millones de dólares y el día de hoy hemos afectado al narcotráfico con más de 2.1 millón de dólares. Entonces, del día de ayer al día de hoy, hemos afectado con estos cuatro operativos con más de 4 millones de dólares en tan solo una semana al narcotráfico. Estos tres casos también son un ejemplo de coordinación que se tiene entre la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia y el DIRANDRO, que es la Policía Antinarcóticos de Perú, en la lucha contra el narcotráfico. Esta coordinación se basa en el intercambio de información, inteligencia y coordinación de operaciones policiales en la interdicción al tráfico internacional de drogas. Así como lo hemos hecho la semana pasada con el país vecino del Brasil, esta semana también lo estamos realizando con la República del Perú. En este marco también quiero anunciar también que para el día de mañana jueves tendremos la primera reunión de la Comisión Mixta Perú-Bolivia con el fin de incrementar el intercambio de información sobre organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, llevar a cabo operativos de interdicción lacustre, terrestre, coordinados y simultáneos en la frontera Perú-Bolivia, entre otros. Esta reunión, sin duda alguna, va a fortalecer los esfuerzos conjuntos de ambos países en la lucha contra el narcotráfico. Hemos visto que los esfuerzos unilaterales no dan excelentes resultados, sino que este intercambio de información es tarea de todos los países de la región. En fin, nuevamente, quiero que quede demostrado el evidente compromiso que tenemos como Gobierno Nacional y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico a través de las distintas direcciones y unidades de inteligencia y operativa, así como nuestro Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, nuestro fiel compromiso en luchar día a día contra este mal, que también es prueba del fehaciente trabajo que se está realizando día a día. Voy a pedir, por favor, que pasen a los detenidos de ambos casos, por favor. Los cuatro serían de nacionalidad peruana. Bueno, en este momento, el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, está presentando a los detenidos en los operativos que se ha realizado precisamente en fronteras, como también, en este caso, en operativos binacional. Ahí están las dos personas detenidas, que serían de nacionalidad peruana. Estos son dos personas aprendidas que ya se encuentran a disposición de la justicia boliviana. Los otros dos aprendidos están tomando sus declaraciones correspondientes, por eso no hemos podido presentarlos el día de hoy. Pero esto es prueba fehaciente del trabajo que estamos realizando día a día para combatir este mal caqueja, no solo a la sociedad boliviana, sino a todo el mundo. Vamos a proceder, por favor, a la prueba de campo y a retirar a las personas aprendidas. De esta manera, el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el Vice Ministro Jaime Mamani han presentado los resultados de una coordinación binacional entre Perú y Bolivia sobre una interdicción al narcotráfico en la frontera de ambos países, esto con la afectación de 2.230.300 dólares. Y también están acá retenidos dos tractos y camiones, esto estamos hablando, durante los operativos denominados binacional que se habría realizado, tanto en Vizcacha y también en fronteras. Es lo que podemos informar, en este momento estamos observando imágenes, precisamente la cocaína que se ha incautado en este sector y también los dos camiones retenidos. Bueno, con este reporte nosotros volvemos contigo, Diego. Muchas gracias, William, por este contacto, este informe, desde la Academia Nacional de Policía en la zona de Sehuencoma, acá en La Paz. En palabras del Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, escuchábamos los diferentes operativos de lucha contra el narcotráfico que se están llevando a cabo en nuestro territorio nacional y con los resultados que hoy ha presentado esta autoridad del Estado.